Teníamos que levantarnos muy temprano y en la mañana, para nuestra sorpresa, estaba lloviendo. Ya le dicen chicheando, estaba chicheando. ¿Dónde vamos? Vamos a Cuchillabamba. ¿Cómo estás? Cansada. Y pues estábamos muy temprano, estaba lloviendo. Pues así como que todos bien nerviosos, porque a lo mejor ya no iba a salir el avión, o iban a cancelar los vuelos, o ahí nos íbamos a quedar a dormir. Pues ahí estuvimos como 3, 4 horas y nos dijeron, señores pesajitos. Para su información, está lloviendo. No, no me digas. ¿Qué onda? Pues nos dijeron, no, pues ya hay que bordando. Y pues estaba todo nublado, así con tren, así, lloviendo, así, ¿no? Mira, yo no tengo que ir por ahí, mira, acá está bonita. Pues ya íbamos en el camioncito, de repente llegamos. Luego vimos que era un avioncito chiquito, 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 chiquito. Me voy en camión. ¿Dónde hay camión? ¿Cuándo llegas? Y así todos se quedaron. Palabras, Oscar. Adiós. Vamos a Cuchillabamba. Chiquito, chiquito. ¿Liovió? ¿A poco sí? El avión tenía hélices, era como que un bombardero, bueno, así le llamaban. Como que no me da confianza este avión. Llegamos al aeropuerto. Es que había mucho bache en el avión. Hay muchos toppers. Hay muchos toppers. Les dije, yo manejo, mira, manejamos al pasito. Y luego, luego ya nos estaban recibiendo, pues los que nos iban a llevar a las entrevistas, a una televisora, y pues la verdad que fue muy acarrereado todo esto. Y pues en esa televisora había muchos niños. No teníamos la oportunidad de saludarlos a todos. Y pues para mi sorpresa nos tenían que llevar a un ladito de Cochabamba, que se llamaba Tillacoyo. ¿Está un poquito más para allá, cámara? Mi panza no me dejó. Me llevaban escoltado, con policías. Yo me sentía como un Emanuel y mi pares. ¡Tenemos comillas! ¡Nuestra mi grita es la hija! Nos recibieron súper padre, mucha gente. Nos recibió el alcalde. ¡Bienvenido! ¡Ahorita, el primer niño! ¡Saludamos a nuestro alcalde! ¡Nuestro alcalde lo recibe! ¡Nuestro alcalde lo recibe! ¡Nuestro alcalde lo recibe! Me regalaron una virgen, la virgen de Ocupiña. Y pues también muy milagrosa y la verdad que me siento bien agradecido como me recibieron el alcalde. Muy bonito me recibieron. ¿Qué pasa? ¿Aquí no sale? Nada. No estaba. ¡Nuestra alcalde! ¡Nuestro alcalde! ¡Nuestro alcalde! Gracias por ver el video.